Feliz cumpleaños, felicidades, felicidades a Nancy, en este día de año especial, y su mamá, usted, feliz cumpleaños, vamos a darle fuerte el aplauso, en este día de año especial, grabando con su hija, y venimos de parte de Franklin, su hijo, y un saludo para don Julio, don Julito Poca, y vamos a dedicar la favorita canción, dice. Feliz cumpleaños, felicidades, 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 que te castiguen toda la vida. Ven y nos vamos hasta aquí, para expresarte nuestro amor Para abrazarte con amor, y a cantarte con ganador Que si vete en mi nación, en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón, y en un cantar Felicidades, 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 amazing Felicidades, felicidades, que tengas dicha Felicidades, felicidades, que tengas dicha Felicidades, 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 que tengas dicha ¡Felicidades! 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 ¡Es tu gran gracia! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!